Un adolescente de 16 años asesinó la noche del domingo 31 a sus padres, su hermana y una amiga de la familia con un fusil semiautomático. El asesinato ocurrió en Long Branch, en el estado de Nueva Jersey. El asesinato ocurrió en Long Branch, en el estado de Nueva Jersey. El asesinato ocurrió en Long Branch, en el estado de Nueva Jersey. Los residentes de la vivienda no identificado.